Buenos días compañeras y compañeros, integrantes de esta Comisión de Edilicia. Agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les pido y les doy una cordial bienvenida a esta segunda sesión ordinaria de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar, siendo la 11 con 12 minutos del día 20 de noviembre del 2024 y con fundamento en los artículos 57, 73, 74, fracción 1 y demás relativos aplicables del reglamento para el funcionamiento interno de las funciones y comisiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco. Les permito verificar si existe el coro legal, solo que le pido al Secretario Técnico nombrar a Luisa de Asistentes. Comunítica Regidora Presidenta, buenos días a todos. Agradezco esta comisión, le permito la molestia de asistencia. Regidora Presidenta, María Jesús Macías Díaz. Presente. Regidora vocal, Juan Carlos Arana Flores. Por la presentación, nada más. Regidora vocal, Santos Hernández Camarena. Presente. Regidora vocal, Magari Figurá López. Por la presentación. Regidora vocal, José Miguel López Caramillo. Presente. Regidora Presidenta, le informo que hasta el momento se encuentran presentes la mayoría de los estudiantes de esta comisión. Gracias, Secretario. En consecuencia, y con fundamento en el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Internacional de Juan Adán, Jalisco. Se declara la existencia de coro legal para sesionar. Por consiguiente, le pido al Secretario Técnico continuar con el orden del día. Comunica Regidora Presidenta, continuando con el segundo punto, proceder a la lectora del orden del día. Número 1, lista de asistencia y verificación de coro legal. Número 2, lectura del orden del día en su caso aprobación. Número 3, lectura y en su caso aprobación del acta anterior. Número 4, presentación de la propuesta del programa de trabajo de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Número 5, asuntos varios. Número 6, señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura de la sesión. Gracias, Secretario. Someto a su consideración el orden del día propuesto, por lo que les pido en votación económica, si están a favor, lo manifiesten levantando su mano. Informo Regidora Presidenta que el orden del día es aprobado por mayoría de votos. Gracias, Secretario. Les pido continuar con el orden del día. Comunica Regidora Presidenta, continuando con el tercer punto del orden del día referente a la lectora y en su caso aprobación del acta anterior de fecha 11 de octubre de 2024. Gracias. Se somete a su consideración, regidores, de que se omita su lectura, así como se apruebe el contenido de la nota del acta de la sesión ordinaria, de fecha 11 de octubre de 2024. En razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y de no exigir alguna observación a la misma, les pido que se sirvan manifestando levantando su mano si están de acuerdo con el contenido de aprobación de la misma. Gracias. Informo Regidora Presidenta que se aprueba el acta de la sesión del día 11 de octubre del presente por mayoría de votos. Gracias, Secretario. Continúe, por favor, con el orden del día. Comunica Regidora Presidenta, pasando al cuarto punto, se procede a la presentación de la propuesta del programa de trabajo de la Comisión de Dice de Bienestar, Desarrollo, Asistencia de Historia y Familiar, el cual se les hizo llegar a su correo electrónico, así como también se les entregó una copia en físico al inicio de esta sesión. En virtud de que se hizo circular con la alteración dicho documento, solicito a los presentes si acuerden a omitir la lectura de los fundamentos legales de la propuesta del programa de trabajo para ir directo al contenido del mismo. Por lo cual, les solicito a quien esté de acuerdo si va a ser manifestando, levantando su mano. Informo Regidora Presidenta que se aprueba dicho punto en los términos propuestos. Proceda, Secretario Técnico, a la lectura del contenido del mismo. Comunica Regidora Presidenta. Cabe señalar, voy a ver un paréntesis, voy a brincar un poquito las consideraciones, los objetivos para ir directamente a los planes de acción, y también cabe señalar que en la copia que hasta se entregó, viene el tiempo estimado de ejecución, como las líneas. Plan de acción. Número 1. Solistar las direcciones y facturas dependientes de la Dirección General de Bienestar Social, sus programas de trabajo anuales, analizarlos y determinar la debilidad de la implementación de nuevos programas sociales propuestos en su caso. Número 2. Limitar a las sesiones de la Comisión a los titulares de las direcciones y facturas de la Dirección General de Bienestar Social, a efecto de conocer de manera directa los trabajos, resultados y sus necesidades. Número 3. Resguardar y vigilar el adecuado funcionamiento del lactario instalado en el edificio de la Presidencia Municipal, siendo un espacio donde las madres trabajadoras tengan las herramientas, asesoría, recursos y el entorno adecuado para la práctica de la lactancia como derecho humano y laboral. Número 4. Campaña informativa sobre la importancia de la práctica de la lactancia y elaboración de turísticos informativos durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna cada año. Número 5. Realizar visitas a las oficinas de las direcciones y facturas dependientes de la Dirección General de Bienestar Social para conocer directamente el aspecto operativo de los programas sociales y coayuvar gestionando lo necesario ante el Plano del Ayuntamiento y el Presidente Municipal para su correcta aplicación. Número 6. Trabajar de manera coordinada con el sistema de dictonada en los programas sociales que tengan implementados. Número 7. Presentar cada año la propuesta de comunicatoria ante el Plano del Ayuntamiento para la entrega del galardón cualitonal, el cual es un reconocimiento que se otorga a las personas y actores de los organismos de la sociedad civil, en las que se incluyen comités vecinales, asociaciones civiles, organismos no gubernamentales y a las y los habitantes que se hayan destacado por su liderazgo social, labor humanitario y trabajo voluntario, no lucrativo con alto compromiso social e impacta en la población en beneficio de los vecinos del municipio de Tonalajarizco. Número 8. Dar respuesta en tiempo y forma a las solicitudes de información respecto a las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información que atañen a la Comisión de Edilicia y Bienestar, Desarrollo, Estudio Social y Familiar. Número 9. Trabajar coordinado como coayugante con otras organizaciones y edilicias. Es cuanto a usted. Gracias. Una vez leído la presente propuesta del programa de trabajo, si algunos de los aquí presentes desean manifestar algo respecto al mismo, cedo el uso de la voz. Con respecto a que van a trabajar en conjunto con el DIC, sí será importante que, sobre todo a nuestra regidora, nos haga llegar las propuestas que pueda tener el DIC para poderlo llevar con todos los ciudadanos, porque a veces nos piden información sobre qué apoyo se puede brindar y ahora estamos presentidos en ese aspecto, porque no llega la información. Si usted nos hace el favor, por medio de la Comisión, de llamarnos de esa información, que nos lo agradece. Sí, 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 que nos lo agradece. Gracias por su participación. Si me permite el uso de la voz, Presidenta, compañeras y compañeros. Yo respaldo el dicho del compañero Antonio. Creo fundamental que debemos tener conocimiento pleno de las entidades sociales que se realizan dentro y fuera, no solo del DIC, sino de todas las dependencias, que luego pareciese que los únicos que tienen alcance son las áreas operativas, los directores o jefes de área y al pleno no llega esta información. Me sumo en particular a tu propuesta, amigo. Y en segundo, quisiera pedirle al regidor y a su equipo de trabajo, primero felicitarlos por este plan de trabajo que tiene una línea de tiempo, que tiene el tiempo estimado en ejecución y que lo que no se mide no sirve y esto parece ser que entonces vamos a poder tener los resultados deseados. Pero hay una parte que en lo personal me interesa mucho retomar y es el trabajo hacia las personas con discapacidad. Creo que debemos de ser más incisivos en cómo adaptamos nuestros espacios públicos, nuestras áreas de gobierno, nuestras dependencias y las áreas de trabajo laborales también para personas con discapacidad. Yo pidiera que se integrara una línea de acción en donde pudiéramos atender particularmente la necesidad de las personas con discapacidad. Esto es muy apegado a su comisión regidora y creo que es un sector poco visto, muy vulnerable y que han sido muy pocos los trabajos que se han hecho para realmente darles ese lugar que merecen a nuestro canal y nosotros no podemos quedar ajeno ahí. Es el respeto. Esa sería mi opinión y les pido los cuantos ya. Ya lo que hemos comentado, compañero regidor, te voy a decir que no hemos comentado respecto a las barquetas, o sea las subidas y las barquetas también que en una zona arriba o en una zona abajo. ¿Dónde hay? 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 Yo lo hemos visto porque nos tocó una experiencia y desde antes yo se lo debía comentar a mi equipo y eso está muy mal, vamos a ver qué se podemos hacer y les agradezco su apoyo y si me interesa mucho también eso. Sí, tenemos que ayudar con otras comisiones, por ejemplo la de movilidad. Yo hice un recorrido con una persona en silla de ruedas y duramos más de una hora para llegar del campo oriente a desayunar a Tera Plaza. O sea, imaginen, estamos a seis cuadras. Pero el camión no pasó y lo hicimos adecuado para que esperáramos un camión que tuvieran para pasar dos y no servían. Y tuvimos que esperar un tercero. Y de regreso ni les cuento, tuvimos que irnos en un Uber porque los camiones no se paraban. Entonces, imaginen, esto es un ejercicio que hicimos nosotros, pero ¿qué pasa con la vida diaria de ellos? Incluso hay que facilitarles los traslados a todas sus atenciones médicas y eso también deberíamos de ver cuál es nuestro patrimonio vehicular y de qué manera podemos implementar un sistema para que no se prepare esta necesidad para todos ellos. Y esto es comunicación de gobierno. Tomando su punto, regalos, se va a tomar en cuenta en la acción, igual se van a hacer adecuaciones a un documento para la próxima sesión, igual se va a hacer llegar a su correo con interacción, pero para que haya alguna modificación y se apruebe ya, o sea, se firma la aprobación, la siguiente sesión es esta comisión. Muchas gracias. 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 O sea, los puentes, la manqueta, las obras, todavía se han considerado todo el tiempo a favor de la gente que tiene un poco de descapacidad. Y los programas sociales deben estar todos publicitados, los poderos comprarianos de nuestros amigos. ¿Por qué? es generar para todos, el servicio el presupuesto que cuesta la dependencia es para todos los maldecas, no para una parte no digo que no se haga pero hay que cuidarlo muy bien, o sea yo considero que se tiene que cuidar bien y llegue y tener alcance hasta donde guste el tipo de problemas muchas gracias muchas gracias y si es muy importante ya decirlo, pues vamos a sacar pero no hay que luchar por ellos, por los que más sería interesante exhortar como lo comenta a las empresas que hacen el servicio de movilidad, para que den una certeza porque es lamentable que tengan como se llama, las rampas y está bien que tengan las rampas pero a que hora va a pasar o sea que al menos hay una certeza tal vez en zona centro que si existe, sabes que de tal hora va a pasar pero también lo que comentan nos estamos, y nos gusta mucho estar en territorio viendo a la población pues si está así centro como está el resto de nuestras delegaciones donde batallamos para para caminar pues ahí sí está complicado sí, sí, me gustaría que hubiera un exhorto a las empresas que nos den alguna certeza de algún, de algún parabús o sea, no digo que todos pues si sabes que en estas circunstancias va a pasar a estas horas y que va a funcionar sí, sí, sí esto es un exhorto que nos digan por qué esos dos camiones que vemos como funcionaban o sea, están de adorno sí le damos posicionamiento serio por su apuntación gracias ¿hay alguien más? pues ya última una mención de lo que comentaron también sobre la facilidad de transporte del municipio yo no sé si el VIC tenga ahora un vehículo ahí que ya se ayuda a transportarse en dado caso de una situación muy especial porque si no funciona el transporte público tiene interés pero sí la comisión pida para que tenga uno en dado caso y me sumo más allá yo creo que cuando una persona en esas condiciones necesite el servicio de ambulancia que se le compre una mínima cuota de recuperación o sea en dado caso si es una ambulancia es porque está una almorzada claro pero que sí pongamos a implementar algo junto con la cultura donde se les cobre únicamente una copa de recuperación es decir una ambulancia contratada cuesta 2.500 pesos o tal lado pues que se le cobre 3.400 pesos para que la gente sepa a quién recobrir al municipio pues hoy tenemos ambulancia esa sensación no tenemos ninguna pues tenemos una de cosas o sea pero hoy que puede haber esa nada sobra o sea esa posibilidad de que esa gente tenga ese acceso hace 6 años ni siquiera ni de chanza podemos pedir comentar esto porque digamos un día que nos será un señor en la casa hoy tenemos ambulancia pero que son vicios para que no las personas para hacer ese servicio que la gente yo creo que sería extensivo para que no la gente en este caso de los pero en el caso es posible que la gente desde esta condición yo digo que puede ser para toda la gente en general toda la gente que se habla de la cosa y si no la lleva pues ya hay que contratar una ambulancia pero eso está muriendo que lo que yo la recibí o mucha social pero muchas de las veces si hay que hacerlo pues si me viene estafillando y a lo mejor no es el tema pero es lo mismo o sea repito si la gente de esa de esa condición si pudiéramos hacer algo por ellos también se viste hablando por el público en general que tiene bajos recursos y hablando de la zona sur la zona más que en el genico la zona del norte en el oriente del municipio que no tiene recursos o sea de pinche en el no quiere grabar los hospitales están grabados ya no es bienestar es malestar y hoy con las bajas de los presupuestos en educación salud seguridad que es lo que más adolece en este país hay que hacer lo que más podamos decir porque la gente con responsabilidad y con mucha y un punto más que quisiera poner es si usted como presidenta de la comisión nos pudiera invitar a hacer un recorrido por los albergues del municipio y las áreas de abogación que son directamente como municipio o que son terceros o asociaciones civiles y lugares donde nuestros niños y niñas del municipio están de manera vulnerable porque también hay que conocer la forma en la que están habitando si están teniendo apoyo si están teniendo los asilos creo regidores y se lo decía ya que iniciamos con su comisión esta comisión tiene mucha sensibilidad y creo que no pudo caer en mejores manos que las de usted mucho gusto que sea usted la que presida esta comisión y sé que mis compañeros y también las compañeras que no están presentes están en la misma tesitura entonces sería bueno que empezáramos un andar por cada una de las dependencias de las áreas solo buscando que podamos mejorar estas dependencias de estas áreas y no solo del municipio porque entendamos que no solo hay que pedirle dinero al alcalde y a las actas municipales pero hay muchas otras instancias donde podemos ir a tocar la puerta asociaciones civiles lugares de agentes y terceros empresas que claro que nos pueden ayudar a mejorar esta necesidad como comisión comencemos a hacer exhortos comencemos a hacer las invitaciones y a hacer estos recorrimos ¿le parece al regidor si la añadimos como línea de acción? si con fechas y la invitación y gracias tú sabes cuál es mi visión y cuál ha sido mi visión por muchos años y les agradezco a cada uno por su apoyo y sus iniciativas su información también para que me apoye para seguir adelante este programa como yo quiero hacer y a donde debe de llegar no como lo dice mi compañero Edgar y mi compañero Santos que no haya preferencias aquí que todo sea parecido con justicia que les agradezco señor presidente nuevamente la palabra sería interesante hemos visitado zonas donde no hay ni siquiera una farmacia cerca ver si a través del patrimonio nos pudieran darle como dato alguna alguna casa o algo que tengamos para habilitarlo como consultorio y que tengan un punto de felicidad hay zonas donde no hay eso es un activado la planta de procesión civil vecinos que tienen medicina pero si pudiéramos ir un poco más allá y tener alguna casa municipal que se prestara servicio un día a la semana o dos llevar medicina y llevar médicos el prestador de servicio nos ha funcionado muy bien con le parece perfecto con ustedes vamos a hacer muchas gracias cada uno de ustedes una vez leído la presente propuesta no me acabo ya me equivoqué es no habiendo más manifestaciones por desahogar se somete a votación para su aprobación por lo que les pido si están a favor sírvanse manifestando levantando su mano como indica regidora presidenta continuando con el orden del día pasamos al punto punto que es el desahogo de asuntos varios pongo a su consideración de ustedes si alguien quiere hacer algún comentario manifestar algún asunto se debe usar el uso de la voz bueno nada más se realmente presenta el señor que se le da las compañeras y compañeros para fortalecer la condición fortalecer los programas fortalecer todo eso y repito ser empáticos con el programa de la gente que no tiene esa capacidad que nosotros usamos aproximadamente este de arriba hasta abajo revisar los programas que pueden mejorar eso es muy importante porque no siempre es dinero no siempre es muy importante el dinero pero el hecho de que seamos empáticos con la raza con la gente que no solo a los demás es parte y que nosotros estamos obligados a ser parte de la solución lo que hay que inventarlo con esa empatía que nos debe caracterizar como ciudadanos y como autoridad de este momento y como lugar y tratar de ser sencillos y todo el tiempo y todo el tiempo y todo el tiempo con nosotros que es el libro del gobierno o sea como gente con la niñez yo comentaba en autoridad con unos maestros maestros de antiguo y antes pues a muchos no conocía en una tarea del tiempo y si fuera escolar y quedaron enazos un zapatazo un chactazo en lugar hoy le tocó estar en lugar que ya estuviesen con sus maestros que casi de vez lo decía un chorro ahí que alguien salía no pues parece un íntimo de San Martín de San Martín de las portas pero de abajo oye les comentaba en ese momento hemos llegado con la tensión de los argentinos en la soberanía y sobre todo los niños y hay 4 millones de niños en este país que no van a la escuela por la pobreza porque les queda lejos de la escuela por la violencia por la pobreza y hay otros 600 mil quizás de la educación básica por ningún motivo o sea yo les decía a los maestros que me lo choc que era real junto a la inteligencia artificial pues no se ve por lo que hay en el rato maestros pero que en lo que estaban que los ayudaran con eso o los niños los niños y los niños de las escuelas o que ellos no eran tutores eran sustitutos de los padres de la escuela y ahí hay que cerrar la cimilla y decirles que ustedes no van a la decisión ustedes van a ser los empleados los empresarios los emprendedores de este país que sin ir la democracia la civilidad a la virtud que se pueda y agradecerles y este y aplaudirles que estamos como a mi me ha dicho un tema me hace como desesperante por donde por algún lado tenemos que empezarlo pero ojalá se le pueda meter un freno porque es un tema y es un tema muy incaminado o sea el tema de la 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 es muy complicado pero por algún lado y lo que respecta a nosotros somos vecinos con mucha espatía y termino por eso muchas gracias usted es muy sensible por eso está aquí en la de 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 la no ya tiene la de la de la no habiendo más asuntos que tratar les pido secretarios que continúen con el orden del día. Como indica la regidora presidenta, continúan con el sexto punto, el cual es el llamamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura de la sesión. El sabor de conocimiento que queda fiesta la fecha de la próxima sesión, al no estar definida, o lo que es un momento oportuno, se licitará a la celebración de la misma. No habiendo asuntos más que tratar, siendo las 11.38 minutos, damos formalmente clausurados los trabajos de esta segunda sesión de comisión. Muchas gracias, don Miguel. Gracias por cada año.